Las patatas son una verdura que entra en muchas recetas y da sabor y gusto a muchos platos. De la misma manera, los sueños con papas son un símbolo de flexibilidad y naturaleza social. Soñar con plantar papas promete excelentes perspectivas en la vida personal y profesional. Su ser querido podría hacerle una propuesta de matrimonio o se le podría ofrecer un trabajo mejor pagado. También presagia el logro de éxitos significativos en el campo de las actividades comerciales. Plantar una papa grande promete mucha suerte. Según otros, plantar una papa en el sueño indica que se debe reservar cierta cantidad de dinero para los días difíciles. Soñar con recolectar papas presagia futuros éxitos y recompensas por los esfuerzos realizados. Cuanto más rica sea la cosecha, mayor será el éxito y la prosperidad material se logrará en la vida real. Soñar con papas sucias de tierra o barro y tratar de limpiar las presagia chismes y desacuerdos con los demás. Las papas pequeñas se refieren a asuntos de suerte y amor. Soñar con una bolsa llena indica que las cosas serán favorables desde el punto de vista financiero y sentimental. Ver una patata grande en el sueño implica un cambio respecto a cuestiones sentimentales o financieras que terminarán con un desenlace favorable. Soñar con pelar papas predice que serás humillado injustamente. Debe tener mucho cuidado y desconfiar de las personas envidiosas y engañosas. Soñar con pelar una patata significa reencontrarse con viejos amigos. También es una señal de que todos los pequeños inconvenientes relacionados con las relaciones románticas pronto desaparecerán. Si se ve a otra persona pelándose en sueño, augura que una mala relación de pareja o de amistad volverá a ser tan pacífica como antes, quizás gracias a la persona que le está pelando. Las cáscaras de patata en sueño advierten de un falso amigo. Soñar con cocinar. Cocinar papas augura un fastidio soñar con freír papas fritas. En sueño es la señal para evitar la comida chatarra o es un sueño que puede estar relacionado con las propias tentaciones. También simboliza el propio comportamiento indulgente. Soñar con freírlos puede indicar ganancias de juego. Soñar con cocinar papas podría prometer buen dinero. Gracias por ver el video. Suscríbete.